El servicio de cooperación técnica Cercotec triplicó el año pasado la entrega de recursos a las pequeñas empresas afectadas por la caída de sus ventas en pandemia. Nosotros en 2020 hicimos un fuerte esfuerzo por poder llegar con instrumentos que entreguen capital de trabajo a las empresas de menor tamaño, donde Cercotec tuvo un rol fundamental, pudimos llegar a más de 2.300 pymes, eso implica que pudimos más que triplicar los impactos, los alcances que tenemos normalmente a través de ese servicio. Y por parte de Corfo, ahora es cuando también viene el rol más protagónico, que dice relación justamente con la reactivación. Como les digo, tenemos cerca de 14 instrumentos que están hoy abiertos a través de nuestras plataformas. La autoridad contó también que hay varios instrumentos aún disponibles a través de Corfo para que postulen las empresas. En términos de Corfo tenemos en este momento 21 instrumentos, 2 que son regionales, 6 que se abrieron ahora y 13 que son de continuidad. Eso permite acceder a subsidios que nosotros pretendemos que alcancen sobre los 1.000, 1.500 millones de pesos. Pero entre los emprendedores aún hay problemas, especialmente para conseguir los créditos FOGAPE, un fondo estatal que se distribuye a través de la banca. Pero yo creo que aún nos falta y tenemos un gran tema que son los FOGAPE. O sea, el otorgamiento de créditos sigue siendo un tema. Se han dado a conocer muchas flexibilidades, pero en términos reales hoy día no está siendo así. Y lamentablemente la gente que necesita el dinero muchas veces no lo está recibiendo. Hemos hecho un balance bastante positivo de lo que ha sido el FOGAPE en la región. El FOGAPE COVID tiene más de 3.300 créditos que han sido aprobados a la fecha, movilizando más de 97.000 millones de pesos en términos de capital de trabajo en la región. Eso sin duda es muy significativo. Estamos hablando de un impacto tres veces mayor de lo que fue el FOGAPE, por ejemplo, la crisis subprime. Y nosotros ahora tenemos además el FOGAPE reactiva, un instrumento nuevo que está vigente hace alrededor de un mes y medio. Y que en la región ya está llegando a los 500 créditos otorgados. Son herramientas, algunas habituales y otras de emergencia, dispuestas para la reactivación que se espera en Magallanes, ahora que las comunas más grandes están en fase 3 del plan Paso a Paso.